La música suave se lleva Tema en especial para las chicas hermosas y todo el club de fans del Happy Boys Hoy en esta tarde Todo el mundo agarrando a sus parejas Los hermanos González Sondis con Moby y Happy Boys Oye como dicen Echale son La buena número uno de la ciudad norte Azul y menos Eres la más hermosa Por que Toda la familia Julián Y Tú Eres mi amiga incondicional Para la hermosísima Darlene Sentimental Tu tiempo que Estoy alucina Toda la familia Aguilar Para la hermosísima Marlene Todo mamacita Hoy la gente de San Nicolás de Guadalupe Por hablar de frente La verdad Ahí está para la Realidad Para su amorcito Y tal vez Me estabas escuchando Tú qué Y cómo te está pasando Y Oye como dicen Y mi vida Y se suena deteniendo tu corazón Que ahora está latiendo por mi amor Y ya lo estoy sintiendo Hoy en esta tarde para Hoy en esta tarde para El sonido de Morda Estampador Para el sonido de Seducción Corona Para el Güero Ese Chuy Toda la perra vida Con quién Y El humilde Disco Moby Javi Boy Sintonizadas Solideros Bella Victoria TV Oye como dicen Oye como dicen Pero es que en realidad Me estoy enamorando Y tal vez Me estabas escuchando Siento que Igual te Hay para el sonido de Crismar Y hablando Desde San Juancote Sé que tu timidez Es Baratillo y Cirilo Con tu corazón Mi Fausto Tapia Mi Fausto Tapia Mi Faustino Con tu amor Mi amor Práximamente en casa Lo estoy sintiendo Pero es que en realidad Me estoy enamor Y tal vez Me estabas escuchando Ya llegó mi gente El sonido de Crismar Igual te Toda la gente De San Juancote Ando Sé que tu timidez Ahí está parada Estaba deteniendo A tu corazón La famosísima lucecita Por esta la Toda la familia Sánchez Mi amor Y ya lo estoy sintiendo Pero es que en realidad Me estoy enamorando Estaba deteniendo Estaba deteniendo Tu corazón Que ahora está latiendo Por mi amor Y ya lo estoy sintiendo Mi hija Mi hija La hermosísima Dianis Es que en realidad Toda la gente Ve Y tal vez San Jerónimo de los Dolores Escuchando Un cielo Para la hermosísima Dianis Igual te Estaba El club de fans No De quien papi De que tu timidez Estaba deteniendo Tu corazón Ahora está latiendo Por mi amor Y ya lo estoy sintiendo Pero es que en realidad Azaí la voz Azaí la voz